Bienvenidos para atrás todos al canal. Yo soy Denise Salcedo y hoy tengo un nuevo guest, la current CMLL, World Women's Champion, Stephanie Bacare. Stephanie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto tenerla aquí en el canal. Dije yo, cuando tuve la oportunidad para entrevistarla, dije, ah, sí, hay que hacerlo, porque quería platicar con usted y saber más de su historia. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muy bien, muy bien. Mira, Stephanie, a dónde quiero empezar es, quiero empezar en cómo encontraste tú tu pasión para la lucha libre. ¿A dónde empezó todo esto para ti? Cuando yo tenía como ocho años, nueve años, empecé a ver lucha libre por televisión en Chile, en mi país natal. En ese tiempo se veía por televisión. Pasaba, me acuerdo, también lucha libre mexicana. Y años después, más o menos como a los trece años, me di cuenta que me gustaba muchísimo más. Sentía que era como amor a primera vista, porque era algo que nunca había hecho, pero realmente me encantaba. Entonces, ahí empecé a tomarme muy en serio el hecho de querer ser luchadora. Entonces, a los dieciséis años, más o menos, empecé a juntar dinero y me vine a México a aprender lucha y me quedé en México. Ya tengo diez años en México. ¡Guau! Para saber lo que quieres hacer en la vida de la edad tan joven, es como una bendición, pues, porque no todos saben qué quieren hacer o encontrar su pasión a esa edad. Sí, es difícil. De hecho, yo estaba en la universidad. Estaba estudiando otra cosa que no tiene nada que ver. Estaba estudiando comercio exterior. Me gustaba también inglés, psicología, cosas que no tenían que ver con lucha. Pero desde el momento que yo me puse a entrenar lucha, lo vi de cerca, lo vi en vivo, me convencí. Yo siempre dije, si toda mi vida o el mayor tiempo de mi vida voy a trabajar, quiero trabajar en algo que realmente me guste, me apasiona. Y sabía desde muy pequeña que era la lucha libre. ¡Guau! Ok. So, Stephanie, cuando te fuiste a México, porque tú eres una extranjera, no conocías a nadie, ¿cómo fue ese cambio de vida de ir de Chile a México? ¿Y cómo fue tu experiencia tratando de entrenar y salir en shows, cosas así? Fue un poco difícil. No solo el estar lejos de la familia, de la cultura, de lo que uno convive diariamente. También la comida, como tú dices. O sea, sí fue un cambio muy grande para mí. Venir también de un país donde no hay lucha libre profesional a llegar a un país donde están las mejores luchadoras del mundo. Entonces, pasé de 0 a 100, sin ninguna etapa intermedia, pasé todas las revoluciones posibles. Y fue muy difícil. En el tema de lucha, siento que fue muy difícil porque tenía que llegar a un nivel muy alto. Y como te repito, de 0 a 100 tenía que pasar así muy rápido. Entonces, era entrenar todos los días. Yo entrenaba todos los días. Tres veces al día, todos los días, porque sabía que tenía que avanzar mucho más rápido para llegar a un nivel, por lo menos básico aquí en México, lo cual me tardó muchos años. Y ya después de eso, vuelven a entrenar para un nivel medio, un nivel avanzado y así poco a poco. Y desde que llegué, en 10 años, nunca he dejado de entrenar. Pues sí, ¿verdad? Así es como uno se sigue creciendo y como dices, estar elevado es donde tienes que hacer. Y cuando tú empezaste a entrenar en México, ¿era lo que esperabas tú? ¿O era más difícil? ¿Cómo era estar en el ring? Fue mucho más difícil de lo que yo pensaba. Porque si bien tengo la idea de, por ejemplo, yo entrenaba lucha olímpica y jiu-jitsu. Son disciplinas muy diferentes porque no tienen el espectáculo que tiene la lucha libre, no tienen la magia que tiene la lucha libre, los atuendos, el maquillaje. Entonces, es algo muy, muy diferente. Y me di cuenta que ser luchador envuelve mucho más allá de lo que haces en el ring. Tienes que tener presencia, tienes que tener carisma, tienes que ser un atleta. Porque los luchadores, muchos, cometen el error de ser solo luchadores profesionales. Yo quería ser atleta de alto rendimiento y luchadora profesional. Son dos cosas que de la mano es muy difícil llevar. Todo eso sentí que era mucho más difícil de lo que yo imaginaba en mi cabeza cómo iba a ser la lucha libre. Pero hizo que me gustara aún más. Porque me di cuenta que realmente valía la pena dejar mi país, dejar mi tierra. Y perseguir esta pasión porque era algo que no cualquiera podía hacer. Eso me apasionó más aún. ¡Guau! Eso es increíble porque yo cuando te oigo platicar sobre la lucha libre y tu experiencia, yo siento tu pasión cuando platicas sobre eso. Y algo que mucha gente no va a arriesgar, moviéndose de la familia, moviéndose países para perseguir pues su sueño. A veces mucha gente no lo puede hacer, pero tú lo pudiste hacer. Ahora quiero saber cómo fue tu momento, tu experiencia, cuando ganaste el CMLL World Women's Championship. ¿Cómo fue eso para ti? Fue emocionante. La verdad que es un sueño, una meta que tenía hace muchísimos años. Yo desde la primera vez que llegué a México, me acuerdo que entré a la Arena México de público, de espectadora. Vi la Arena México y dije algún día voy a luchar aquí. Y cuando entré a luchar al Consejo Mundial de Lucha Libre, dije, ya entré, voy a trabajar muy duro para ser la campeona y algún día voy a estar como monarca del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y eso me llevó muchísimos años, muchos años, muchas veces disputé ese título y perdí y otra vez volví a intentar y volví a perder. Y al otro día me levantaba, volví a entrenar más duro. Pero otra vez pedía una oportunidad por el cinturón, otra vez perdía y al otro día volví a entrenar más duro. Entonces fue un proceso para mí muy largo. Fueron años persiguiendo un cinturón que tenía que volver a levantarme cada vez que no lo conseguía. Pero eso hizo que el momento en que lo gané fue mejor la satisfacción propia de decir, ok, lo logré. Ya por fin, costó muchísimo, fueron años, pero ya, ya es mío. Ya lo hizo, exactamente, wow. So, ahora quiero platicar sobre, antes que fuiste con CMLL, tú tuviste la oportunidad de luchar con WWE en el año 2018 cuando estaban en tu país de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue una experiencia muy bonita. Fue un muy buen trato. Yo recuerdo que, de hecho, recuerdo mucho que WWE me preguntó, llevaba mucho tiempo sin ver a mi familia, yo ya vivía en México. Y ellos me dieron dos días más para poder ir a ver a mi familia antes de la prueba. Siempre les voy a agradecer eso, la verdad se portaron muy bien conmigo. Fue una prueba muy difícil. Siento que no tenía la experiencia para todavía hacer una prueba con ellos. Tenía muy poco tiempo luchando. No era atleta todavía, no tenía quizás la condición física para rendir al 100%. Pero eso me enseñó muchísimo. Esa experiencia me enseñó cómo era un tryout de WWE, qué era lo que tenía que aprender. De hecho, ahí empecé a entrenar jiu-jitsu, porque recuerdo que una de las postulantes de la campeona de jiu-jitsu me llamó muchísimo la atención. Me puse a entrenar jiu-jitsu, me puse a entrenar físico, me puse a hacer condición y a convertirme en un atleta. No quedé en esa prueba, pero realmente fue, creo que un plus para decir, ok, todo esto lo tengo que cambiar, porque esto es lo que hay de ahora para adelante. Me ayudó muchísimo y una experiencia que me voy a llevar para siempre. Y es algo que tú todavía quisieras hacer en el futuro, si la oportunidad llegara para ti de trabajar con WWE. No sé, no digo que no, nunca digo que no. Siempre hay que estar abierta a nuevas oportunidades. No es mi sueño principal, voy a ser muy sincera. Respeto mucho que quizás hay gente que diga, ah, quiero llegar a la empresa más grande, quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero hacer dinero con la lucha libre. Lo respeto, pero mi propósito como luchadora, desde muy pequeña, fue ser una real luchadora. No sé si lo puedo explicar bien. Y creo que lo estoy logrando. Si eso me lleva algún día a WWE, si eso me lleva a, no sé, a Stardom, si eso me lleva a un campeonato de Japón, de Estados Unidos, otro campeonato aquí en México, yo voy a estar muy feliz. Pero mi meta principal es enfocarme en Stephanie Backer, no en dinero, no en fama, sino que en la luchadora, la atleta, 100% luchadora real. Y si eso me lleva algún día a WWE, no me voy a cerrar ninguna oportunidad. So, ahora, hablando de otras empresas, tú tuviste la oportunidad de trabajar con New Japan Pro Wrestling, y también vas a trabajar con ellos en unas pocas semanas, pero primero quiero hablar de tu lucha contra Mercedes Monet, porque después de esa lucha, como que más americanos te descubrieron, pues, y they're like, oh, ¿quién es Stephanie? Stephanie, Stephanie, Stephanie. Y empezaste, los fans empezaron a buscar más de tu trabajo, más de platicar sobre de ti. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia luchando a Mercedes Monet? Y luego, ¿cómo fue la experiencia de la atención que agarraste de fans que a lo mejor eran la primera vez que te miraron luchar? Fue una experiencia única. Creo que ha sido una de las mejores luchas que he tenido en mi carrera. No solo porque fue con una gran exponente como Mercedes Monet, sino también porque fue un evento muy especial para mí. En ese día me convertí en la primera latina en luchar en New Japan. Entonces, para mí fue algo muy, muy importante. Tenía mucha presión porque era como el abrir una puerta para todas las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, de mí dependían muchas cosas ese día. La verdad que fue espectacular. Y recuerdo muy bien que cuando terminó la lucha, en mi cabeza solo pensaba, no pude ganar, no pude ganar, no pude ganar. Pero en el momento que me levanté e iba camino al vestidor, la gente empezó a aplaudir. Entonces, se empezó a poner de pie y yo volteé pensando que Mercedes Monet estaba en el pasillo. Pero volteé y vi que Mercedes Monet no estaba y me di cuenta que me estaban aplaudiendo a mí. Entonces, para mí, de verdad que casi lloro de la emoción porque decía, guau, es un público que no me conoce. Es un lugar donde no es mi casa, no es mi arena. Eso lo estoy acostumbrada quizás a sentirlo en la arena México, que la gente me conoce, que es mi casa. Pero en Estados Unidos no me conocían. Estaba perdiendo la lucha y yo me sentía muy mal porque había perdido esa lucha. Y la gente aún así se puso de pie, me aplaudió. Y yo creo que eso también es algo que jamás voy a olvidar en mi vida. Fue una emoción muy, muy bonita. Y me di cuenta en ese momento que perdiendo también se gana. Mucha gente después de eso, en Twitter, en Facebook, todos poniendo, ay, queremos ver otra vez a Stephanie Backer. En New Japan me habló otra vez, tienes fechas nuevas. Y dije, ok. Entonces, realmente sí le gustó mi trabajo. Y ese día, ¿no te dieron como, cómo se dice, qué te hicieron atrás cuando fuiste para atrás de que pasaste la cortina? ¿Cómo era el feedback, pues? Fue emocionante porque yo recuerdo que la primera vez que entrené lucha con un extranjero fue con Kenta. En Chile yo tenía 14 años, creo 15 años, una cosa así. Él fue a Chile a luchar y dio una clase. Yo sé que él no se acordaba de mí. Tenía yo 15 años. Y ese día detrás de vestidor estaba, igual que muchos luchadores que yo siempre veía, porque cuando yo estaba chiquita, tenía 15, 16 años, yo veía mucha lucha de Japón. New Japan, NOA, veía muchísima lucha de ellos. Entonces, para mí eran mis ídolos. O sea, Zak, Kenta, muchísimo que te puedo nombrar que estaban en ese vestidor. Rocky Romero, yo siempre lo vi, decía, wow, Rocky Romero. Y ese día entré y, de hecho, el primero que me vio Rocky me dijo, muy bien, hiciste un gran trabajo, perdiste, no pasa nada, hay que seguir echándole ganas. Entonces, me sentí muy bien. No solo el reconocimiento de la gente, sino de gente, de compañeros que yo sé que son luchadores mil por ciento. O sea, ídolos de mi infancia que ese día pudieran decirme, lo hiciste muy bien, sigue echándole ganas, me emocionó muchísimo. Wow. Yo estaba ahí, yo miré tu lucha. Y era una experiencia, pues, muy bonita de ver. Y también estar en el Pyramid, todo eso, pues, era un lugar, pues, especial, pues, para poder ver un evento de lucha así. Y ahora, CMLL y AEW empezaron a trabajar juntos. Y yo sé que tú y Tanda Rosa has estado platicando, a lo mejor vamos a tener una lucha. ¿Qué les puedes decir de eso? Mira, ella es una gran amiga. Conocí hace años también, mucho antes de estar en el consejo. Hemos trabajado de tag team. No, no en contra. Entonces, creo que a mí me gustaría en lo personal. Sé que es una gran luchadora. Me gustaría mucho enfrentarla. En el momento que ella anunció que se retiraba, pensé, dije, no voy a tener la oportunidad ya de luchar contra ella. Pero sé que puede regresar. Y ahora, gracias a las empresas, gracias al Consejo Mundial, AEW ya se puede hacer esto posible. Entonces, Tanda Rosa cuando quieras. Aquí estoy. Oh, OK. Muy bien. Mi última pregunta para ti, Stephanie, es a tus metas. ¿Qué es lo que quieres cumplir para el próximo año que viene? Especialmente que ya se va a acabar este año. Wow. Tengo muchas metas. Tengo muchas, muchas metas. Oh, está bien. Como te dije hace un rato, mi meta principal era ser luchadora 100%. En este momento sé que soy una luchadora muy completa. Sé que soy un atleta. Entonces, todo lo que venga después de esto. Mira, yo soñé con ser campeona. Yo soñé con luchar en Japón. Yo soñé con luchar en la Arena México. Y todo eso lo he cumplido. Entonces, ahora solo estoy agradecida y estoy dando todo mi corazón en el ring. Y todo lo que venga después de eso, lo voy a recibir con mucho gusto. Pero sí, claro, tengo muchísimas metas. Empezando por New Japan. Sí, en el Consejo Mundial me tomó años, pero lo conquisté. Y ya soy la monarca. Voy a hacer lo mismo con New Japan. Muy bien, Stephanie. Muchas gracias por platicar conmigo antes que los vayamos. Por favor, dile al público a dónde te pueden perseguirnos en las redes sociales. A dónde te pueden ver un chat y todo eso. Muchísimas gracias. Encantada. De verdad, esta entrevista estuvo buenísima. Gracias a todos los que siempre me están apoyando. En Instagram, Stephanie.Backer. En Twitter, Steph-Backer. Y en Facebook, Stephanie.Backer. Muy bien, voy a poner los links en la caja de descripción para abajo para que ustedes persigan a Stephanie. Y los miro para el próximo. Muchas gracias, Stephanie. Y ahí los vemos.